Brian, voy al supermercado. No dejes que Peter se coma la masa de galletas. Sí, claro. Ah, Brian, yo solamente voy a la cocina a mirar los platos. Peter, ya sé lo que haces. ¡Sólo voy a mirar los platos! ¡Oh! ¡Pero qué platos tan interesantes! ¡Oh! ¡Pero qué platos tan interesantes!